Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablar sobre los miedos irracionales. Estos son temores intensos y desproporcionados hacia situaciones, objetos o circunstancias que no representan una amenaza real o son extremadamente improbables. Pueden ser difíciles de manejar y a menudo afectan la calidad de vida de quienes los experimentan. Hay recomendaciones para abordar los miedos irracionales, por ejemplo, identificar el miedo, reconocerlo, definir claramente cuál es ese miedo específico que estás experimentando. A veces solo el acto de poner palabras al miedo puede hacerlo más manejable. Evaluar la realidad del miedo, reflexionar racionalmente sobre la probabilidad de que el evento temido ocurra realmente. Existen pruebas o evidencias concretas que respalden este miedo. Cuestiona tus pensamientos, analiza los pensamientos automáticos que surgen cuando experimentas el miedo. Son lógicos, están basados en hechos o en percepciones distorsionadas. Y la exposición gradual. Si es posible, exponte gradualmente a la situación que temes. La exposición controlada y progresiva puede ayudar a disminuir el miedo con el tiempo. La práctica de la relajación. Aprende técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga. Estas pueden ayudar a reducir la ansiedad asociada con el miedo. Busca apoyo. Habla con amigos de confianza o familiares sobre tus miedos. A veces simplemente compartir tus preocupaciones puede aliviar la carga emocional. Si tus miedos irracionales son intensos o interfieren significativamente en tu vida diaria, considera buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Los terapeutas podemos trabajar utilizando técnicas especializadas como la terapia cognitivo-conductual para abordar y superar estos miedos. Abordar los miedos irracionales puede ser un proceso gradual y requiere paciencia consigo mismo. Es importante recordar que no estás solo en eso y que hay recursos y personas dispuestas a ayudarte a superar estos desafíos. ¡Gracias!